Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Por segundo día consecutivo, las autoridades de salud notificaron que no se registraron en la ciudad fallecimientos por COVID-19. Al corte de este sábado 4 de septiembre se registraron tres nuevos casos de este virus en dos mujeres y un hombre y seis personas más lograron recuperarse de la enfermedad. 118 son los casos activos en el distrito, 25 de ellos permanecen en las unidades de cuidados intensivos, 77 permanecen hospitalizados, 16 se recuperan en sus casas y 823 las muertes que a la fecha se han registrado en Barranca Bermeja por cuenta de este virus. Con el fin de evitar más casos y no bajar la guardia, el autocuidado es vital para evitar más muertes y aumento de contagios en el puerto petrolero. Vida y salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.